muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir acerca del pago del bono luz entre otras informaciones pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal invitamos a que se suscriba para que se mantenga siempre informado y por favor apoyarnos con un like pues bien amigos usted deben de especificar o mejor dicho debe de ver bien cuando les llega el mensaje para hacer los cambios de su tarjeta superate de banda a chic ya que si usted se pasa entonces el programa le va a poner otra fecha más porque en el día específico que les llega en el teléfono es cuando van a hacer los operativos lo aclaro porque hay personas que lamentablemente se han pasado de la fecha y ahora están tomando o cogiendo un poco de lucha para hacer los cambios de la tarjeta superate acerca del bono luz ya el bono luz está disponible en la tarjeta superate así que puede pasar su tarjeta y cobrar lo que es bono luz o hacer el pago de la luz así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos